Bienvenidos mis queridos muchachos a Camachina 4K Estamos día viernes, estamos en Viernes Hi-Fi Y en la segunda parte de construir tu setup maravilloso de audio Con el día de hoy viendo lo que son este sistema de parlantes 5.1 de Advance París Que es el Grand Cinema Cuando hicimos la primera parte de esto Analizamos el Denon X250B la semana pasada Donde vimos por supuesto un espectacular receiver Que por tan solo menos de 350 dólares Te logaba entregar un sonido 5.1 real Con el timbre y la marca Denon Que la verdad que era fabuloso Poseía Dolby True HD, DTS Poseía también Bluetooth Si quieres lanzar música por Bluetooth Tiene por supuesto radio Si quieres escuchar radio La verdad que espectacular equipo por muy bajo precio Pero que parlantes les ponemos No tenemos ninguna gracia si tenemos un equipo tan económico Y resulta que en comprar parlantes nos gastamos 1000 dólares En ese sentido el complemento perfecto te lo entrego hoy día Porque es el sistema de parlantes 5.1 de Advance París Que se ha denominado como Grand Cinema La verdad que la gracia de este sistema de parlantes Es que tenemos todo acá en una caja Tenemos dos frontales Tenemos un central Dos surround Tenemos un muy buen subwoofer Que me sorprendió brutalmente Y además muchachos Tenemos todos los cables adentro Algo que se agradece brutalmente ¿Por qué? Porque ahora Actualmente Cuando tú te quieres armar un sistema de sonido Que no sea una barra de sonido Ni parlante activo Sino que Quieres profundizar más Quieres tener tu salita de cine en casa Todo lo tienes que comprar por separado Atrás quedó la época Donde vendían esos DVDs Que venían con parlantes Que fue el primer pasito Para hacer más económico Lo que es el tema De tener una salita en casa Luego fue profesionalizado Y subido más de categoría Cuando Onkyo sacó su receiver Inabox ¿Se acuerdan los Onkyo de hace unos años? Donde venía el Onkyo Venía con parlantes Y todo Y tú lo sacabas Obviamente tenían sus limitaciones Pero la verdad que era una gran solución Para el público Que buscaba no invertir La locura de precios Que salía a comprar todo por separado Pero que tampoco quería quedarse restringido En un audio de barra de sonido O en un audio tan básico Por así decirlo Como por ejemplo Esos DVD antiguos Que tenían parlantes Que yo por ejemplo Tuve uno Que lo tiene mi papá ahora En su casa Y en Si no me equivoco En una salita Y suena espectacular todavía Pero ya uno quería más Quería más audio Y en ese sentido Esas eran unas grandes soluciones Porque por menos de mil dólares Tenías todos Lamentablemente Eso fue desapareciendo con el tiempo Y es ahora Donde te puedo dar Esa misma solución ¿Por qué? Porque este sistema de parlantes También sale tan solo Unos aproximadamente 350 dólares Poquito más Es decir Por menos de 800 dólares Tienes un completo sistema de sonido Que incluye un receiver Denon No cualquier receiver No un receiver acá Chino de la caja de la espada Sino que un muy buen receiver También Tienes un sistema de parlantes Advance francés Muy muy rico sonido La verdad que me sorprendió Sobre todo porque yo tenía Unos monitor audio Que eran bastante grandes Los parlantes Saqué todo Instalé este sistema de Advance Que me lo prestó Music World Muchas gracias a los chicos De Music World Que lo tienen De hecho ellos a la venta Esto es donde yo digo Que de repente Chile Que tiene que pegarse Con una piedra en los dientes De la suerte que tiene Con el tema del audio Porque tiene mucha variedad De estas pequeñas tiendas Bueno Pequeñas digo entre comillas Al lado de grandes Tiendas departamentales Pero de estas De estas tiendas especializadas Esa es la forma especial De decirlo correctamente De estas tiendas especializadas Que la verdad que pueden tener Productos de repente Así de sorpresa ¿Quién iba a pensar Un sistema de parlantes Francés Y iba a terminar acá A un tan buen precio? Por ejemplo Ellos lo están vendiendo En 349 mil pesos Y tiene tres tipos de colores Así que Les voy a dejar ahí El link en alguna parte Porque me han preguntado Pero Martina Deja los links Lo voy a dejar No se preocupen La gracia de este sistema Es que .1 Tú lo puedes comprar Para el receiver que ya tenga Si tú de repente Tienes un receiver 5.1 antiguo Puede que estos sean parlantes Que enhorabuena Vas a poder revitalizar esto Pero antes de seguir hablando Te voy a dejar Me gusta dejarlo a ustedes Que sientan el audio Escuchemos como suena esto La verdad que Esta es una muestra Te insisto Grabada con una cámara estéreo Pero Pónganse el audífono Igual Tenden ahí a apreciar Porque la verdad Que a mí Sinceramente Me sorprendió Démosle play Y escuchen un poquito Pónganse el audio Tenden ahí a apreciar O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sistema Advanced Paris concretamente es el modelo MAV503 y la verdad que la marca francesa lo ha entregado, lo ha hecho pero muy muy bien. Tienen una potencia de 110 watts a 8 ohms, lo cual anda bastante bien y lo convierte en un sistema bastante útil en todo tipo de salas. Porque lo puedes poner en una sala pequeñita, en una sala mediana, para una sala muy grande. Yo ya te recomendaría ir con otro tipo de parlantes más grande. Pues la verdad que yo de entrada pensé, dije, ah, esto va a funcionar súper bien en una sala pequeña, pero en una sala mediana no. Me equivoqué profundamente. Esto funciona súper bien en otras salas de 6 por 6 metros. La verdad que anda súper bien porque como son parlantes reales y no hay nada que estés virtualizando, el soundstage se va ampliando según vayas posicionando a los parlantes. Hay un dicho que la gente que sabe audio lo ha repetido y lo ha dicho muchas veces y ya lo iremos a ver en enero con más calma en algunos capítulos donde vamos a hablar de posicionamiento y de la sala como quizás lo más importante a la hora de armar tu sistema de audio vecino en casa. Y el posicionamiento es el gran amigo de este tipo de sistemas porque como todo viene sueltito, no es como una barra de sonido que tú tienes un rectángulo que plaf, lo pusiste bajo la tele y se acabó. No hay más posicionamiento. Acá tú puedes jugar, puedes ampliar y puedes separar los parlantes frontales, por ejemplo, o los parlantes traseros según tu espacio lo requiera. A mí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho la claridad de sonido, me sorprendió mucho que sonaba tan bien. La sensibilidad es de 86 decibeles, no es para nada difícil de manejar. Tiene una respuesta de frecuencia de 125 a 20 mil hertz que llenan la habitación, que cuentan con buen detalle, que cuentan con buenos bajos. El subwoofer me llamó la atención, es pesadísimo, es muy grande y te otorgo unos bajos sumamente llenadores. Yo quedé, la verdad, muchachos, muy gratamente sorprendido, primero que nada por la construcción de Advance porque es todo de madera, muy sólido. Me recuerdan, te insisto, te insisto, me recuerdan muchísimo los parlantes Onkyo antiguos, cuando Onkyo hacía sus primeros sistemas 5.1 que eran bastante costosos y tú comprabas el receiver y venían con los parlantes y era exquisito. Esto es igual, es como que estuvieras remontándote esos años con algo actual, con un receiver con Bluetooth, un receiver con 5.1, un receiver, perdón, un receiver con Dolby True HD, con DTS, con todo eso. DTS Master Audio suena increíble. La verdad que dedo absolutamente para arriba para estos parlantes. La verdad que todos los parlantes, a pesar de su tamaño, se escuchan claramente, tienen una muy buena claridad en cuanto a su sonido. El subwoofer es realmente una de las cosas que más me sorprendió, tiene tremenda presencia, es realmente un muy buen subwoofer y nuevamente Advance, Advance sigue una, otra, sigue una y otra vez, sorprendiéndome gratamente con su gran calidad de sonido. Esta es una de las marcas que me ha sorprendido este año, pero más positivamente. De hecho, ustedes saben que a mí, cuando me prestan producto, si los productos me gustan, y los recomiendo, les hago video en el canal, si no me gustan, los mando de vuelta porque prefiero ni siquiera darles vitrina. En ese sentido, Advance es una de las marcas que me ha sorprendido más gratamente. Hemos revisado streamers de ellos, hemos revisado un pequeño sistema compacto de sonido que tenía un sonido hi-fi muy rico y en este sentido debo decirte que si tú, si tú, de verdad quieres algo mejor que tener barras de sonido, que estar virtualizando, que yo encuentro que la virtualización es lo peor que hay, a mí no me gusta personalmente el virtualizar, es por eso que cuando yo recomiendo barras de sonido me gusta que tenga parlantes traseros, me gusta que tenga subwoofer porque me gusta que no estemos virtualizando. Y en este sentido, acá puedes tener por 700 dólares un receiver que lo vimos la semana pasada, que es el Denon X250 y este sistema de parlantes y quedaste con una salita de cine en casa envidiable donde puede invitar a quien sea, sentarse, ponerle Top Gun, ponerle la película que sea, ponerle la música que sea y van a echarse para atrás, los dos van a mirarse y van a hacer sí en silencio y con la mirada complicentemente van a decir, por Dios que te quedó buena tu salita y eso es lo rico, que disfrutemos nuestra sala, disfrutemos nuestras películas, nuestros juegos, nuestra música en juegos nada que decir, muy buenos bajos, buena presencia, dedos absolutamente para arriba, esta sorpresa no me la esperé y Advance Party sigue siendo una de las marcas regalonas del canal, por Dios los tipos que hacen buenas cosas, la verdad que estos franceses me gustan, me gustan mucho. Ya muchachos, un abrazo gigante, que tengan un lindo fin de semana, recuerda suscribirte al canal y estamos con una gran oferta navideña, estamos ahí con varias cosas en la tienda Machina para que ustedes las chequen en www.patreon.com.se y recuerda que si quieres hacer una renovación de tu sala, cambiar tu televisor, no sabes qué comprar, qué parlantes comprar, qué barra de sonido comprar, qué televisor comprar, cuentas con una completa asesoría solo por ser mecenas Machina en dicha dirección, donde sin ningún costo de extra yo te voy a asesorar para tu presupuesto, tu gusto personal, que para mí es clave, yo jamás te voy a decir esto es lo que tienes que tener porque es lo mejor de la vida, no, yo voy a ver qué es lo que a ti te gusta y te voy a recomendar para ti, para tu gusto personal, tus necesidades y tu presupuesto y que quede muy contento usted. Así que espero que sea mi forma de ir, alguna forma de darle las gracias por todo este apoyo y por hacer posible que sigamos por supuesto día a día acá recomendándote audio y también televisores. Un gran abrazo y que tengan un lindo fin de semana con mucho calor acá en el fin del mundo, pero esperemos que lo estén pasando ahí con harta agüita y descansando. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Chau.